¡Música! Continuamos en la cosa como es junto a María Teresa Cabrera con ustedes Indira Suero aquí en sustitución de mi compañera Edith Febles. María Teresa, en esta semana vimos, bueno, la vimos a usted acompañando a la señora Amparo Custodio y yo más temprano en este programa comentaba sobre todo esto que pasa en La Vega luego de que la gente votó y que el alcalde Kelvin Cruz renunciara de su puesto y luego la renuncia que realizó la señora Amparo Custodio. Usted que estuvo ahí y que también pertenece al partido, ¿qué nos puede decir sobre esta situación? Bueno, en primer lugar yo lamento muchísimo que se haya dado esta designación porque Kelvin Cruz es un alcalde que ha desarrollado ya dos gestiones previamente y en ambas gestiones, en ambos periodos ha estado acompañado de Amparo Custodio como vicealcaldesa y ha hecho una gestión muy buena porque precisamente por eso obtuvo una votación que no tiene precedente ni en La Vega ni en el país en términos... y también porque yo realmente creo que la ciudadanía, los municipios de La Vega votaron por su alcalde. Entonces yo creo que esas prácticas no deberían, deben tomar como la previsión. Si tiene la intención de que esté en el gabinete, entonces no presentarlo y no presentarle a la gente una propuesta y luego entonces dejar una situación como esta que se ha generado. Y en relación con lo que tiene que ver con el caso de la compañera Amparo Custodio, nosotros valoramos como una decisión muy digna, muy responsable por parte de Amparo porque ella ha dicho, efectivamente, si se aferra a lo que dice la ley, la ley dice que la vicealcaldesa sustituye al alcalde, sin ninguna duda. En términos legales es así. Ahora bien, si ella no cuenta con el respaldo de la organización política que tiene la hegemonía en ese ayuntamiento, que obtuvo esa votación del 77% y que legítimamente su militancia entiende que ese es un cargo que le corresponde porque ellos presentaron a uno de los suyos y ese suyo le planteó a la compañera Amparo Custodio que le acompañara como vicealcaldesa, como lo había hecho antes y que su trabajo ha sido muy bien valorado por el propio alcalde porque él lo ha dicho públicamente que no sabía de las evaluaciones, la calificación de la gestión del ayuntamiento. Él decía, yo no sé cuánto corresponde a mí y cuánto corresponde al trabajo de Amparo. Entonces, Amparo no recibió el apoyo de parte del PRM o recibió más bien algún tipo de presión de parte de ese país. No recibió el apoyo porque evidentemente ellos reivindican para sí esa posición y nosotros, ¿qué decimos? Entendemos a la compañera, es decir, porque comienzan el desenfreno. No la dirigencia, no la dirigencia del PRM no se dirigió Amparo ni para una cosa ni para la otra, pero sí comienza su base a establecer quién debe ser el que le corresponde. Hay personas desaprensivas en todas partes y hubo gente que llegó a plantear que por encima de su cadáver la compañera asumiría esa posición y además plantear que si quería ser alcaldesa, entonces se tenía que juramentar en el PRM. Hay gente que se le hace fácil dar esos saltos, esos brincos. Usted ve gente que es el que está en el poder, que cambian de bandera con una facilidad impresionante. Amparo tiene clarísimo que su militancia no está en el mercado y también tiene claro que tiene la competencia demostrada para ejercer esa función y que la ley le faculta. Ahora bien, hay una cosa que se llama racionalidad, que se llama también dignidad. Nosotros reconocemos que no tuvimos una votación que nos permita decir si nosotros hicimos un aporte relevante en este proceso y la ley faculta a la compañera y vamos a ejercer la función, no va a someterse a que cualquier persona irreflexiva, irrespetuosa comience a decirle, mira, como ya comenzaron en los chat, a decir, con tres votos le están regalando la alcaldía. Entonces, Amparo ha dicho, si yo no tengo el apoyo de la organización que hegemoniza ese ayuntamiento porque esa votación fue muy alta, tiene control total, yo voy a cobrar un salario, pero ese ayuntamiento eventualmente podría paralizarse y yo no voy a propiciar eso a los municipios de La Vega. Nosotros creemos que es una posición muy digna. Claro, y sobre todo por el historial de muchos políticos, que no le importaría, más bien asumirían eso y no le importaría, se cambiarían y se pondrían otra camiseta de otro color en lo que dice un dos por tres. Exactamente. Eso es parte de lo que pasa en el folclor político dominicano, hay de todo un poco. Como hay gente que tiene mucho valor, hay otras personas que lamentablemente no ejercen como tal la política como debería de ser. Yo quisiera, María Teresa, agradecerle que estuviera con nosotros en el día de hoy en La Cosa Como Es, gracias también a ustedes que durante todos estos días le han dado apoyo a la distancia a nuestra compañera Edith Febles, esperando su pronta recuperación y viendo a ver qué pasa con estas reformas, con el sistema educativo, con La Vega, hay de todo un poco. Hay de todo un poco en estos días, estaremos bien pendientes a esos temas, con ustedes estuvo Indira Suero, mañana también les acompañaré, así que nos vemos mañana viernes para cerrar con buen pie el fin de semana, la semana. Gracias. Gracias. Gracias.